Recuerda, marcamos la pauta en información. Es una colaboración entre Imperio Informativo, somos Grupo RitmoZone. Pues ya estamos aquí, seguimos disfrutando del Festival Reolín Barejón y nos encontramos con el público que ya está presente, listo para disfrutar de DLD. ¿Cuál es su rola favorita? Por siempre, la de Arsénico, la de... Ay, es que tengo que decir, canción de cuna. No, es que tengo muchísimas, mi vida, todas, todas me gustan, la verdad. Sí, los he seguido desde que iniciaron, he ido a verlos a Oaxaca, a todos lados voy, al Palacio, todos. ¿De dónde es? De la Ciudad de México. Y nos fui a trabajar por... Sí, de verdad, les cuento. Sí, sí, sí. ¿Y es la primera vez que vienen aquí en México? Sí, de hecho. ¿Cuál es su experiencia? Ah, sí, nos gustó, nos ha gustado mucho, pues una zona muy tranquila y la gente es muy agradable, todo. Perfecto, ¿recomiendan que la gente siga viniendo? Sí, claro, sí, claro.